bienvenidos al canal bueno y para hoy les traigo una nueva rutina de ejercicios vamos a estar trabajando en ese abdomen y en esa cintura son ejercicios bastante simples ejercicios bastante básicos que no solamente te va a ayudar a reducir flacidez sino que vas a conseguir un abdomen mucho más fuerte ok chicas antes de comenzar la rutina quiero pedirles que visiten mi tendita online tenemos un 50 por ciento de descuento en sus primeras compras tenemos envío para toda europa américa latina y los estados unidos con todas las modalidades de pago su ropa muy bonita y confortable estoy seguro que te van a lucir como una diosa en tus entrenamientos así que por donde una visita está por aquí las espero ok así que bueno dicho esto vamos con la rutina ok preparado en casa vamos a comenzar entonces nuestra rutina el día de hoy y nuestro primer ejercicio activamos ese abdomen como regla principal vamos a colocar nuestra manito debajo de nuestros glúteos en forma de un diamante subimos tocamos el piso subimos tocamos el piso estamos trabajando en la parte inferior de nuestro abdomen con los glúteos vamos concentra controla cada movimiento bien 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 ok relájate quédate donde estás seguimos con nuestras manito debajo de nuestros glúteos en forma de un diamante, subimos, piernas 90 grados, subimos, piernas 90 grados, seguimos trabajando la parte inferior de la frente, ok, quédate donde estamos, relájate, continúa con tus manitos debajo de los culitos, ok, vamos allá, control, siente el trabajo en la parte inferior del abdomen, vamos controla esos bonditos, quieren un cambio, quieren un abdomen plano, tienen que trabajarlo, más que estética es salud, un abdomen fuerte, evita enfermedad, ok, continúa con tus manitos debajo de tus glúteos, seguimos en esa zona inferior del abdomen, ok, vamos allá, tiramos, exprimos y cerramos, vamos, vamos que te puedas, si quieres un poquito más de dificultad, puedes colocarte en esta posición, de alguna manera también de trabajar tus abdomenes, y a tu ritmo en casa, si quieres ir más rápido, ve más rápido, si quieres ir más lento, perfecto, perfecto, ok, quédate donde estás, próximo ejercicio, desparte de la otra colchometa, vamos, control. Eso es. Ok, quédate donde estás, vamos a comenzar trabajando esos oblicuos, ok, vamos allá, codo y rodilla a la vez, volvemos, tomamos todo el aire, abrimos esas costillas y soltamos, vamos, haz un poquito de esfuerzo. Recuerden, tenemos que tomar todo el aire por la nariz y soltamos todo el aire por la garganta, ok, tomamos el aire, tomamos el aire, ok, buen trabajo, vamos entonces con el otro lado, vamos, 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 ok, tocamos, tomamos todo el aire, subimos, todo el aire, subimos, vamos, 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 vamos. Ok, fíjate donde estás Seguimos con esta espalda bien pegadita a la colchoneta, ok Vamos allá Codo y rodilla a la vez, controlando esos movimientos Como te dije, si quieres ir más rápido, ve más rápido Si quieres ir más lento, ve más lento Cuando trabajas de manera lento y controlado, concentrado, es muchísimo mejor, tu buchitas más rápido Ok, vamos a una plancha Vamos allá Subimos, codo y rodilla a la vez Subimos, codo y rodilla a la vez Si quieres, te puedes quedar en el piso, ok Como siempre, exacto Ok, vamos entonces con el otro lado Vamos allá Vamos allá Subimos Recuerda, puedes quedarte abajo, ok Necesitas subir Vamos, vamos Vamos, vamos Menos de 10 segundos Ok, vamos entonces con nuestro último ejercicio Vamos, 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 vamos a hacer las caderas a un lado y al otro Están unificando esa cintura Este ejercicio es mi preferido Trabaja cintura, trabaja esos glúteos laterales Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias a todas las personas que siempre me han acompañado hasta el final de mis videos Si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte a mi canal A apoyarme con un me gusta De esta manera YouTube está entendiendo que te gusta mi contenido Y mi contenido le puede llegar a muchísimas más personas Que como tú Están buscando rutinas como esta Muchísimas gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Chao Chao Chao